No, no es lo mismo, aunque muchas veces las dos cosas van de la mano. Se relacionan, en la mayoría de los casos, con la edad. Entonces, las mujeres, ya sabemos, nacen con un determinado número de ovocitos, que luego pueden madurar y pueden ovular desde la adolescencia hasta la menopausia. Y, claro, cuanto más años pasan, menos cantidad de óvulos al final tenemos. Y lo mismo con la calidad. La calidad también depende mucho de la edad. Y entonces, cuanto más mayor una mujer, menor calidad tienen sus ovocitos. Entonces, las dos cosas suelen ir paralelamente. Pero hay excepciones. Hay mujeres que pueden tener un fallo ovárico precoz, por ejemplo, y entonces son muy jóvenes, pero tienen poca cantidad de ovocitos. Pero esos ovocitos son buenos. En la mayoría de los casos son ovocitos que tienen muchas posibilidades de darnos un embarazo correcto, de darnos buenos resultados cuando hacemos un tratamiento. Y al revés, hay mujeres que son más mayores, que nos esperamos poca cantidad de óvulos, y a lo mejor tienen un síndrome ovario poliquístico, y en esos casos tienen todavía mucha reservovárica. Tienen muchos óvulos disponibles. Pero esos óvulos son de escasa calidad, siendo mujeres más mayores. Y entonces necesitamos muchos más ovocitos para poder obtener un bebé sano. Música 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 Música